¿Cómo era la banda de Tal Palo? ¿Aide? ¿Cómo andan? Muy bien. Volvimos acá, vamos a tener el placer de tener un acústico de los chicos de Tal Palo. Cuéntenos qué canciones van a ser, por qué las eligieron. Vamos a hacer tres canciones, dos de nuestra autoría y uno, bueno, un clásico que nos encantaba hacer en nuestro momento, bueno, como antes decía que habíamos empezado. ¿Cuándo lo tenías poliamor? ¿Cuándo lo tenías poliamor? Por favor, no rasques la herida. Se separaba la banda. Hasta llegó su fin. Te juro que eran meses, eran meses. El punto es que, bueno, el primero se llama El vicio de seguir, que es el primero, el segundo, porque también hacíamos dos temas. Es como que... Bien, bien, o sea que van a tocar temas de ustedes. Dos nuestros y un clásico que no te voy a decir el nombre así. No, que sea una sorpresa para más adelante. ¿Con qué tema van a empezar? Se llama El vicio de seguir, es nuestro. Bueno, entonces, los escuchamos. Vamos a ver cómo sale. Bien. Cuántas puertas hay que abrir Buscando dónde descansar al fin Dónde fue la voz Era el pilar fundamental De tus sueños y tu realidad Pasaron los días sin quedar atrás Arrastrando un pedazo de vida Intentas caminar Dónde fue la voz Era el pilar fundamental De tus sueños y tu realidad Echando culpas a los demás vivís Cansado por el vicio de seguir Roto el viento de esa fias Ese que te empuja Cuando lo leca Roto el viento de esa fias Echando curvas a los demás vivís Cansado por el vicio de seguir Roto el viento desafías Ese que te empuja cuando lo dejas Roto el viento desafías Bueno, muchas gracias Muchas gracias Bueno, che Cuéntenme ¿De dónde sale la inspiración para este tema? Esta canción Bueno, es la primera que presento yo El vicio de seguir es justamente Todo aquello que nos empuja Y vivimos por inercia Después de haber perdido algo Que a muchos nos ha dejado tirados Y aún así es como que hay una inercia Que bueno, yo le puse el vicio Pero es a todo aquello que no queremos renunciar Más allá de que estemos a veces bastante derropados ¿El tema está dedicado a alguien? ¿Está dedicado a vos solo? Bueno, en sí habla de... Sí, de mí De donde nació desde acá Desde el medio del estómago Después del fallecimiento de mi viejo Obvio ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo presentaste el tema? No, yo lo presenté para con ellos En enero No, no, antes Este era un tema que salía a tocar yo solo Y mi viejo fallece el primero de noviembre del 14 Y ponele que yo lo empecé a tocar Lo hice en el 15 Y hace... Sí, en el 17 lo habré empezado a hacer Muy linda canción, muy linda canción Se nota mucho más allá de la calidad de la voz Y de las guitarras y todo Se nota que hay un... Algo que sale muy de adentro Bueno, es más o menos lo que veníamos hablando con Metina Nosotros cuando nos pusimos a querer hacer música Nos metemos más al tema de ser interpretativos o artistas Yo creo que el artista es realmente lo que trasciende el tiempo Más allá de que sea... Bueno, la música obviamente tiene que estar medianamente de acorde Pero si no decís nada Es como que no vas a llegar a ningún lado Más allá de que no importa a dónde llegar Importa que vos te sientas satisfecho con lo que escribís Con lo que sentís al cantar y demás Con lo que transmitís Exactamente Bueno chicos, ¿qué viene ahora? Bueno, ahora...